Y ahora va inquietamente, mi primera pregunta, ¿cuál es la razón? Pues el padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre entró El niño a pocha meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan, el huelfer no alcanza y quiere ayudar No necesito comer ¡Gracias!